Hola, mi nombre es Ditsa, yo soy matrona del CESFAM de San Vicente, actualmente estoy encargada del programa de VIH. A continuación, los invito a ver el video sobre el uso correcto del preservativo para penes, que es una de las herramientas más importantes que tenemos para poder prevenir el contagio de algunas infecciones de transmisión sexual. No de todas, pero sí especialmente del VIH. Recordad que este preservativo solo recubre la zona del pene y por lo tanto, si yo tengo contacto con elecciones que se encuentran fuera de esta área o fuera de la vagina, por ejemplo, puedo contagiarme también de otras infecciones de transmisión sexual. Su efectividad con respecto a la prevención del embarazo no es muy alta, tiene aproximadamente un 85% de eficacia. Por lo tanto, la invitación siempre es, si yo me quiero cuidar y prevenir el embarazo no deseado, utilizar algún anticonceptivo y siempre complementarlo con el preservativo para penes o para vaginas, con el fin de poder prevenir el contagio, además de las infecciones de transmisión sexual. Vamos a ver entonces cómo utilizar de manera correcta el preservativo para penes. En la actualidad, entonces, todos los preservativos vienen con su fecha de vencimiento. Por lo tanto, es importante ver que no esté vencido, ya que si está vencido, tiene más riesgo de que este se pueda romper y por lo tanto no cumplir su función. Una vez verificado esto, entonces, tengo que percatarme si este preservativo se mueve de manera correcta, no se queda pegado o si se mueve con dificultad, por ejemplo, ya que eso quiere decir que el lubricante que tiene en su interior podría no ser efectivo y por lo tanto también romperse. Luego de eso, tenemos que abrirlo siempre a través del prepicado que trae el empaque del preservativo. No se deben utilizar tijeras, los dientes, para que no corra riesgo de que el preservativo se rompa. Luego de que lo retiramos de su empaque, tenemos que verificar que está colocado de la manera correcta. En este caso, por ejemplo, no existe este pliegue hacia su interior, por lo tanto estaría al revés. Así, entonces, nosotros nos cautelamos que tenga ese pliegue interno y por lo tanto esté en la posición correcta. Cuando yo coloco el preservativo en el pene, este tiene que estar entonces erecto y yo tengo que presionar el reservorio del preservativo porque aquí es donde va a estar contenido el semen. Esto se pone en la cabeza del pene y yo bajo el preservativo sin soltar el reservorio y lo dejo hasta la base del pene. Por lo tanto, este reservorio queda sin aire y una vez que el hombre eyacule, entonces todo el semen se almacena acá sin riesgo de que se derrame o que se rompa el preservativo. Para retirar el preservativo, es importante que una vez que el hombre eyacule, el preservativo se retire de manera inmediata. Es decir, retiramos el pene de la cavidad y retiramos el preservativo mirando hacia abajo para que no haya derrame del semen. Una vez entonces que hacemos el retiro del preservativo, le podemos dar un cierre a este reservorio. Y lo botamos entonces en la basura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!